Voy de viaje a Alicante unos días con una amiga y estoy deseando ya de irme, estoy súper contenta y súper nerviosa. Y quedan exactamente 25 minutos para que llegue mi tren que hace una parada en Madrid Atocha. Tengo de pasar el control y ya por fin me dirijo al tren. Estoy montada en el tren como veis y si es la primera vez que me veis con gafitas pero es que si no no veo de lejos y ya me acabo de sentar en mi butaca. De momento estoy sola, no sé quién me tocará al lado. No me lo puedo creer, por fin han terminado parte del viaje y estoy en Madrid. Voy por toda Tocha paseándome, todavía no ha salido, todavía no ha llegado el siguiente tren para Alicante. Y bueno, me ha dado tiempo a ver una tienda que... Voy a montar en el tren, ya he bajado, por fin lo he encontrado, el tren ha llegado, aquí estamos. ¡Wuay! Ya es oficial, ya estoy en Alicante, ya por fin se ha acabado tanto el tren, de verdad que es... No sé, agobian... ¡Hola chicos! Hoy es mi segundo día aquí en Alicante y mi amiga Loreto y yo... ¡Hola! Nos hemos venido a la playa que es una gozada, mirad el agua. Es súper transparente y ahora nos vamos a pegar las dos, un súper baño. Anoche llegamos súper tarde para cenar y tal y no tuve el tiempo de enseñaros un poco dónde me voy a alojar. Es en el piso de mi amiga Loreto y bueno, os voy a enseñar aquí un poco por encima, ¿vale? Donde estoy ahora mismo que día la entrada y... Donde voy a entrar ahora es... Mi habitación temporal, es esta de aquí. Aquí os enseño un poco la cocina. La cocina me encanta, es súper grande y tiene de todo. Y bueno, también os voy a enseñar el salón. Chicos y chicas, estas son las vistas que yo tengo nada más bajar las escaleras del piso. Lo de allí enfrente es el aeropuerto. Y aquello de allí, aquella parte de piso, ya se considera alicante porque estoy un poco retirada. Y es una maravilla porque aquí tengo la montaña y justo en el otro lado tengo la playa. Y qué gustazo. Y bueno, y ahora me voy a la piscina. Mirad el bañador que me he traído. ¿Sabéis cuál es? Es el que me regaló Miguel, que os lo mostré en el fold de julio. Y mirad qué despacio. Se ve muy poquito. Bueno, aquello de allí, esas luces son alicante y el puerto es de alicante. Ahora mismo estoy en la playa. Lo que se escucha es el mar que me estoy acercando. Y la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta el mar por la noche. Esos son los edificios donde yo estoy. Estos son los comercios que más o menos hay por aquí. Y poquitos. Hoy ya es el tercer día. A mí ni siquiera me he levantado porque a mí se nos ha ajustado más a las 5 de la mañana. Son solo las 10. Y ya está. Hola, hoy es el tercer día que estoy aquí en Alicante con Loreto. Y hoy nos hemos venido al centro comercial que se llama Gran Vía. Hola chicos, mirad de dónde vengo. Uy, un primar. Acabamos de salir y de almorzar también, Loreto y yo. Pues vamos a saludar un poco. Hola chicos, estamos en pleno centro de... ¿De dónde estamos? Ah, en Alicante. Me he venido con Loreto y con otra amiga más, con Bea. Saluda Bea. Hola. Loreto, te toca. Hola. Y nos hemos venido aquí a dar un paseo. Estaremos por aquí un poco de turismo y luego iremos al puerto, ¿no? Sí, sí. Mirad qué parque tan bonito tengo. Y justo al lado una especie de feria con sus puestecitos y todo. Ahí van Bea y Loreto. Mirad el parque, es como una larga avenida. Es súper bonito. Ahora estamos en el puerto. Bueno, ya por fin estamos en el piso. Ya ha terminado la noche y el día. Ha sido súper largo, muy intenso. Pero sin duda ha sido el mejor. Me ha encantado mi tercer día aquí en Alicante. Y bueno, ya estoy lista para acostarme. Son las 4 de la mañana. Hemos llevado hace un rato porque después de estar paseando por el puerto. Hemos llenado los 10 montaditos y luego nos hemos ido tomando un refresquito más por ahí. Y bueno, luego nos hemos quedado charlando las 3 juntas. Así que he pasado un día increíble con ellas dos. Con Loreto y con Bea y me alegro muchísimo. Y bueno, ya tengo mi maleta preparada. Porque mañana tenemos que madrugar porque el tren sale a las 10 y media creo. En el Estío Madrid. Así que bueno, me esperan otras 5 o 6 horas de tren hasta llegar a Sevilla. Y la verdad es que me voy con toda la pena del mundo porque aquí estoy en las glorias. Estoy súper a gusto con la compañía, con la tranquilidad y lo bien que me han venido estos días aquí, sinceramente. Y otra vez saltar justo y de vuelta a casita y a la realidad.